La situación de las comunidades que habitan en la zona de amenaza volcánica alta continúa debatiéndose en el Consejo de Pasto. Esta vez, la posibilidad de actualización de los estudios a cargo de la Universidad de Nariño y la Universidad de Búfalo en Estados Unidos podría cambiar los planes de reasentamiento. Para que todas las limitaciones que hoy tiene la zona de amenaza y todas las restricciones puedan ser en un momento ajustadas, ya cuando el Plan de Ordenamiento Territorial se haya aprobado, si se logra que el Servicio Vulcanológico Nacional pueda avalar unos estudios que ya están hechos por parte de la Universidad de Nariño y por parte de la Universidad de Búfalo de Estados Unidos, en donde establecen que hay unas zonas, especialmente en el corregimiento de Mapachico, en donde casi el 70% del corregimiento es zona de amenaza baja, donde la comunidad podría sin ningún problema ser reasentada. Según manifestó el concejal Daniel Peñuela, no se podría cerrar el artículo correspondiente a la Saba, teniendo aún pendiente este tema y sería necesario esperar la validación del nuevo estudio. Entonces, no se puede dejar un artículo cerrado para que rija la vida los próximos 12 años de estas comunidades, sino un artículo condición que en el evento en que se puedan encontrar la validación de estos nuevos insumos, pues se hagan los ajustes respectivos. Las comunidades no pueden perder el derecho a la inversión social, en tanto, se les discute su situación, manifestó el concejal. Usted va a las zonas de Mapachico y a las zonas de Genoy y usted observa que hay cero inversión social en estos 10 años, que son zonas que se han mantenido gracias al trabajo de las mismas comunidades.